Queremos escuchar dos testimonios, uno de una persona que se fue hace algún tiempo pero que es hoy un ingeniero exitoso, un ingeniero investigador exitoso casado con una mujer hermosa, ¿verdad? El E.F.O. Jones aparece, venga, él siempre puede contarle el marfano. Este, él, tú duraste el ministerio aproximadamente cuatro años, cuatro o cinco años. Ok, vamos a ver cuál es su presión del ministerio en esto. Bueno, hay alguna cosa cierta de lo que digo esto, ingeniero sí, exitoso, bueno. Bueno, yo entré a este ministerio, en verdad que fue por, pobre gracia de Dios, como muchos de ustedes, pasé mis momentos de estar muy alejado de Dios, de no conocer de esto, de, a ver, vamos a decirlo así, un yo hijo, que todo era yo en mi mundo, y no conocía de todo esto, de lo que era la iglesia, de lo que era la hermandad, el amor, el cariño, hacia otras personas que no necesariamente tenían que ser tus familiares. Aquí en el ministerio cuando entré, yo entré sin conocer de Dios, no me había bautizado, no me había hecho, bueno, por ende, por no haber me bautizado, no había hecho ninguna comunión, ni nada, no sabía padre nuestro, no sabía ni nada. Entré aquí, y aquí fue donde realmente encontré, en cada uno de los que en ese momento estaban, en los que fueron entrando, ese verdadero amor, ese cariño, y, de hecho, la mayoría de los que están aquí, yo compartí con ellos, los conozco, han sido, para mí, verdad, una enseñanza, y los quiero bastante, en especial a la que está allá, y a Madrid. Pero ha sido eso, ese caminar, y ese aprender de cada uno de ustedes, y aprender en las cosas de Dios. Uno siempre cae, se levanta, cae y se levanta, pero lo bonito está en eso, que estamos aprendiendo, y de aquí yo aprendí, es ese amor a las personas, ese amor por los demás, que no sentía de repente en esos momentos, porque no conocía nada, sino lo que hacía, que era irme a rumbear, andar por ahí en el racaíto, y todo lo que conlleva eso, ¿no? Pero es eso, es este amor, y toda esta calidad que uno encontró en la iglesia, en el amor de él, de hecho, bueno, padre, disculpe, por lo que voy a decir, pero lo voy a decir, de hecho, yo no creo mucho en los sacerdotes, como muchas otras personas que están en el mundo, y hablan de ellas, como representantes de la iglesia, y aquí aprendí que son personas como nosotros, pero son personas que se han dado a cabo, a nosotros, para llevar ese Cristo, para llevar esa palabra de Dios a nosotros. Bueno, porque esto, esto posee para la Corea de Dios, y por supuesto, así como hay alguien, de aquella época, de una de las primeras épocas, también hay una persona nueva, que llegó, se fue, y ahora regresó con más ímpetu, y bueno, quisiéramos, quisiéramos, quisiéramos yo, que esa persona diera su pequeño testimonio, sobre qué ha sido el Ministerio de Servicios Obrino, para esa persona. Ella es María Gabriela, tiene aproximadamente seis meses, ocho meses en el Ministerio, en esta oportunidad. Dios nos bendiga. Como dijo Héctor, me fui en desobediencia, porque no me creía que ese nombre estuviese llamando a mí para danzar. Yo era de esas personas que, igual que el hermano Henry, no creía en los sacerdotes. Antes de entrar al Ministerio, mi corazón se encontraba roto por una decepción amorosa, y para mí el Ministerio fue lo mejor que me pudo haber pasado en toda mi vida, porque aquí conocí con Mónica y con Héctor, que son como un papá y una mamá para nosotros. El verdadero valor de la familia, el significado del amor, y de verdad que el Ministerio ha sido un gran crecimiento, tanto personal como espiritual para nosotros. El compartir todos los días con mis hermanos, bueno, todos los servicios con mis hermanos, me ha llamado a crecer emocionalmente, y lo más importante de todo esto ha sido que conocí a Jesús. Ese Jesús que sanó mi corazón, que me devolvió al Ministerio, que el día del Pentecostés este año me dijo, yo te quiero danzando, y bueno, en obediencia a Él, aquí estoy, danzándole con todo mi corazón, con ganas de serle muy obediente, y gracias a Héctor y a Mónica, exhorto a todos mis hermanos que están aquí, en sus diferentes llamados, que les ha hecho el Señor, a que le den ese sí, y a que lo sigan y le sirvan, y todo es para la gloria de Dios. Aplausos. 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 Aplausos.